Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el video de hoy vamos a reaccionar a un nuevo juego de terror que se ve bastante épico llamado Gummy Nygmars, algo así como pesadillas de gomas o gomitas. Y dice así, adéntrate en el enigmático mundo de Gummy Nygmars, como un niño que se despierta en un misterioso parque de diversiones sin memoria, explora, resuelve acertijos y descubre recuerdos perdidos mientras evade siniestros robots de peluche, usa armas, coloca trampas y encuentra escondites para sobrevivir y revelar la verdad. Hasta ahora tenemos dos videos, un trailer y tenemos el primer gameplay, así que vamos a verlo, vamos a reaccionar a él y después les contaré un poco acerca de la historia de este juego y de los personajes. Por aquí les voy a dejar la miniatura, ustedes van a decirme a quién se parece y lo estaremos comentando en el próximo video. Comenzamos. Ok, es como una maleta, se abrió. La mano. Con garra. ¡Qué bonito! Es un parque de atracciones. ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenido a Gummy Park! Solía ser un parque de diversiones animado, pero todo cambió después del accidente. ¡Hola! ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué viene detrás de nosotros? Sabrás cuando llegue el momento y recuerda que el tiempo no es lineal como parece. ¡Épico! No, nos va a atrapar, vean, nos tenemos que esconder. Ok. Necesitamos extraer dos chips electrónicos de Gummy y Snipe, pero no podemos hacerlo mientras están despiertos. Tendremos que destruirlos. ¡Vean a la osita! ¡Ay! Es como una gatita, es terrorífica. Me recordó un poco a un Furby. ¡Qué miedo! Tenemos que destruirlos. ¿Pero cómo? Y ahí tenemos al protagonista. El que nos va a estar acechando. ¡Gummy Nightmares! Ya está disponible. De hecho, ustedes pueden añadirlo a la lista de deseos. Vean. Lo único que me duele decirles es que la fecha de lanzamiento está prevista para enero del 2025. Tendremos que esperar seis meses más. Y aquí pueden ver, miren, tienen unas imágenes. Las vamos a ir viendo poco a poco porque están bastante chulas. Por ahora, el idioma del juego solamente va a ser en inglés. Esperamos que cuando lo lancen también esté disponible en otros idiomas como español. Estaría muy bien. El desarrollador es Square Studio, al igual que el editor. Y pues nada, vamos a ver qué dice acerca de este juego. Mientras les voy mostrando las imágenes. Adéntrate en el enigmático mundo de Gummy Nightmares como Player One. Un joven que despierta en un misterioso parque de diversiones. Sin recuerdos, ojo. O sea, vamos a perder la memoria. Al menos no sé qué pasó, pero por alguna razón no nos acordamos absolutamente de nada. No tenemos memoria. No sabemos qué hacemos ahí. Simplemente ahí vamos a despertar. Así que eso ya lo puede desde el inicio interesante. Parecido a la mayoría de los juegos que no sabemos qué estamos haciendo ahí. Pero bueno, aquí vamos. Un joven que despierta en un misterioso parque de diversiones. Sin recuerdos de su pasado. Ni de su identidad. O sea, que no sabemos ni quiénes somos ni cómo nos llamamos. Algo malo, algo realmente muy malo tuvo que pasar para que nos haya pasado eso, ¿no creen? Guiado por una misteriosa chica llamada Jenny. Esta gatita que se ve bastante terrorífica como un furby. Debes usar tus tirachinas, o sea, tu charpe, tu liga, no sé cómo le llamen en tu país. Tu silbato y tu mochila. Ok, tenemos tres accesorios. Para luchar contra robots malvados, resolver acertijos y encontrar pistas para recuperar tus recuerdos perdidos. Ok, tenemos que ir avanzando en el juego para ir también recordando. No solo para salir de este lugar, sino para saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Bienvenidos al Parque Gumi. Gumi Park alguna vez fue un animado parque de diversiones. Lleno de alegría y risas y recuerdos perdidos. Bastante interesante, me está gustando, me está envolviendo esta historia. Y la siguiente imagen, ahí está, miren el parque. Bienvenidos al Parque Gumi. Gumi Park alguna vez fue un animado parque de diversiones lleno de alegría y risas. Pero un día, un accidente volvió todo siniestro. Ahora debes explorar este espeluznante parque atormentado por siniestros robots. Ok, todos los personajes que están aquí son robots, son una especie de animatrónicos. Al igual que los de Freddy. Para descubrir secretos y recordar quién eres antes de que la pesadilla te consuma. O sea que si permaneces mucho tiempo en este lugar, podrías volverte completamente loco. Me está gustando, deja tu pedazo de like si ya quieres que salga Gumi Nygmar. Si ya quieres que lo juguemos y que te cuente todos sus secretos. Ahora vamos con el siguiente videíto que es el primer gameplay. Ahí viene, vean, viene corriendo el osito este azul que nos quiere atacar. Primera persecución. Se electrocuta. Ok, le estábamos lanzando. Vean, entramos al parque. Musiquita muy de parque de atracciones. Pero seguramente en algún momento va a ser terrorífica. Ahí está, está cambiando. Vean, hay muchísimas atracciones. Caballitos, trampolines. ¿Cuál es su atracción de feria favorito? Vayan y comenten. Ahí, adelante. Lo veo, no, otra vez. Viene a perseguirnos. No, no, no puede ser. Tenemos que llegar a un lugar. Seguramente. Ok, 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 ok. Es rápido, es rápido. ¿Nos vamos a subir? No te lo creo. Nos podemos subir a los juegos. Y desde aquí podemos seguir lanzándole a Gumi, que así se llama. Le podemos seguir lanzando cosas. Y luego vuelve a iniciar el trailer. Ok, este que ya vimos anteriormente. Love Robots. Ok, vamos a leer un poquito lo que nos dice sobre los robots. Dice, ten cuidado con los siniestros robots de peluche que acechan en el parque e intentan impedir que descubras la verdad. Sobrevive escondiéndote poniendo trampas o enfrentándote a ellos. A medida que avances en la historia, estos robots se volverán cada vez más agresivos. Afortunadamente, a lo largo de tu viaje, también encontrarás robots amigables que te ayudarán a lograr tus objetivos y luchar contra los malvados. Vamos a tener robots amigos, aliados, que nos van a ayudar contra los malvados. Hasta ahora hemos visto dos, el oso azul y esta como gatita rosa. Gumi y Connie, creo que así se llaman. Díganme en los comentarios si ustedes creen que los dos son malos o que uno es malo, otro es bueno. Y lo descubriremos muy pronto. Tendremos que esperar seis meses para poder jugarlo. Pero seguramente nos darán pistas mucho antes de este juego. Vayan a dejar en los comentarios si les ha gustado. A mí la verdad es que se me hizo un juego bastante interesante. La gatita me dio mucho miedo, al igual que el oso. Creo que son personajes que al ser como ositos amigables, amistosos, pero verlos de una forma aterradora. Eso causa muchos más pesadillas, como lo dice el título del juego. La historia es parecida a otros juegos como Poppy Playtime, Garden of Bambam. Pero sin duda merece y vale la pena darle una oportunidad, divertirse un rato y pasarla bien. Déjame saber qué es lo que piensas sobre este juego, si te animarías a jugarlo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau, chau.